Esta pandemia nos ha aislado, ha detenido muchos sectores productivos y económicos, ha paralizado grandes proyectos, centenares de empresas, miles de ideas de negocios, pero no ha detenido la educación. Nos hemos conectado para educar de una forma diferente. Los métodos de enseñanza seguirán cambiando y exigirán profesionales especializados. Estudia la maestría en docencia con enfoque en entornos virtuales de aprendizaje. Matrícula abierta a ciclo 02-2020. Universidad Gerardo Barrios.